El día de ayer estuvimos haciendo ahí un festejo de los 206 años de la Revolución de Mayo. Creo que fue un acto muy importante porque lo hicimos en una escuelita rural, también en la escuelita del campo, en la escuelita 353 de Pozo del Bajo, donde hemos compartido por tres los festejos. El día patrio, que lo es el 25 de mayo, y hemos compartido también el festejo y el reconocimiento a una señora que ha trabajado 50 años en esa comunidad, en esa escuela. Dentro de esos 50 años que trabajó ella, 36 años, lo trabajó de forma gratuita, sin cobrar un peso. Después recién le llegó el nombramiento y hoy pudo jubilarse. Le hicimos ahí un reconocimiento a ella por esa labor que tuvo durante todos estos años a favor de la educación, a favor de los chicos, a favor de la familia. Y también es la señora Benita Díaz, más conocida como Turca. Y también hemos tenido la oportunidad de llevar adelante otro reconocimiento. 50 años, desde cuando él vino por primera vez, a los 18 años, por primera vez vino a Pozo del Bajo a enseñar. Por primera vez venía a inaugurar su título, como se dice, a empezar a enseñar ahí. Y este señor se quedó. Y bueno, ayer se cumplieron 50 años. Él ya se jubiló, pero le hicimos un reconocimiento a él, porque la gente decía que se lo merecía por ser un tan buen profesional. De esos docentes de antes, nunca te faltaban. Y esos docentes que estuvieron en el campo siempre presentes, porque se quedó a vivir ahí con la gente. Y bueno, ustedes saben muy bien que un docente de campo, haciendo las escuelas que están muy, muy adentro de lo que es una población más grande, aparte de ser un docente que lo va a educar a nuestros niños. Hacen de padres, hacen de médicos, a veces hacen, no sé, de psicólogos, hacen de todo, ¿no? Son personas muy especiales. Entonces, esa labor hay que reconocerle a ellos y por eso hemos querido reconocerle al profesor Ramón Ángel Arregués. Él no es de acá, del Departamento de Santa Rosa, él es de Efraín Américo de Catamarca. Entonces, le hemos hecho ese gran reconocimiento a él también en el día de ayer. Por eso le dije, hicimos un festejo por tres. Muchas gracias, intendente. No, muchísimas gracias a ustedes.